recuerda en la epopeya inscrita en la historia como la primera gran derrota del imperialismo en américa fueron los cienfuegueros del batallón 339 quienes en sin igual hazaña salieron al encuentro de las tropas mercenarias en playa girón aquel 17 de abril hace 62 años esta tropa de aguerridos cienfuegueros fogeada en la lucha contra bandidos en el escambray fue la primera que enfrentó y detuvo al avance enemigo en defensa de la revolución ciudadista 14 valorosos hijos de este pueblo perteneciente a este glorioso batallón ofrendaron sus vidas pero no sólo en el 339 combatieron los cienfuegueros otros 14 combatientes derramaron su sangre generosa en otras unidades miles de hombres humildes acudieron bajo la dirección de fidel a aquellas épicas jornadas en que 156 cubanos entregaron sus vidas dos días antes de la criminal invasión el joven eduardo garcía delgado había escrito con su sangre en una puerta el nombre de fidel luego de que aviones enemigos bombardear a algunos de nuestros aeropuertos la indignación fue tal que nadie dudaría de al día siguiente en apoyar la declaración del carácter socialista de la revolución cubana proclamado en el entierro los cubanos caídos en defensa de su suelo patrio eran en su mayoría jóvenes llenos de sueños como los que desde fábricas y hospitales protagonizan hoy la proeza cotidiana ante otras agresiones económicas y mediáticas nadie se va a morir porque no existe quebranto nadie se va a morir el dolor no es tanto cuando el mundo entero sabe el canto de la patria es nuestro canto homenaje a los cienfuegueros que entraron en la gloria de la patria aquellos días de abril de 1961 y el canto de la patria es nuestro canto y mar y barcia no disurro